¿Quién es Fitbit? Yo empecé con Fitbit hace tres años y medio, justo cuando llego a Europa y os puedo asegurar que me ha costado mucho conseguir que cuando llamo por teléfono y digo, conchi de Fitbit, ¿me digan de dónde? Entonces, bueno, eso hemos ido ahí trabajando. En realidad, la idea de Fitbit siempre es motivar a la gente a llevar una vida más activa y más saludable. De esa manera, la mayoría de las veces lo que haces es encontrarte mejor. Los datos del año pasado, los de este año son superiores, pero os puedo decir que según NPD Data, tenemos prácticamente el 70% del market share del wearable. En este caso, el wearable de pulseras, etc. No hablamos de smartwatches, no hablamos de, en este caso, de relojes deportivos. Somos ya más de 650 empleados, hace tres años y medio éramos 50, que habíamos todos en una oficina chiquitita, estaba todo el mundo ahí en San Francisco apilado en cajas y el crecimiento ha sido brutal. Ya estamos en 48 países y 40.000 puntos de venta. Espero que en algún momento hayáis visto nuestro producto en las tiendas. ¿Qué diferencia Fitbit? Esto sí que lo voy a explicar porque además es muy interesante. ¿Por qué Fitbit y no cualquier otra marca? Hoy en día hay miles de marcas que están intentando, quizás no miles, pero decenas de marcas que están intentando entrar en la categoría de wearable y sin embargo Fitbit, en lugar de reducir su share, lo que estamos viendo es que va cada vez a más. Lo primero por la variedad. No ofrecemos un dispositivo y, oye, mira, tú te adaptas al dispositivo que hay y si te gusta bien y si no tan bien. Si es grande, si es pequeño, si es de color, si no lo es. Fitbit lo que tiene es una variedad de dispositivos, incluso también productos de clip para llevar en el bolsillo para que el usuario pueda adaptar a sus necesidades. No todos los usuarios les gusta lo mismo. Tenemos una iniciativa ahora en Europa que es Weight Watchers. No sé si conocéis la dieta por puntos, que también aquí en España es muy famosa, donde cada alimento tiene un punto y tienes X puntos para comer. Bien, pues aquí se llama En tu línea en España, pero en Europa llevamos ya más tiempo trabajando con ellos y lo que nos hemos dado cuenta es que los usuarios de Weight Watchers prefieren un producto de pinza que llevas en el bolsillo de forma personal y no tan visible como llevar una pulsera antes que una pulsera. Entonces, no hay un usuario que se adapte. O sea, no hay todos los usuarios que no tienen por qué adaptarse a un solo producto. Creemos que debe haber productos de diferentes tamaños y con diferentes posibilidades para cada usuario. La innovación. Siempre estamos lanzando productos nuevos, más avanzados, más ingeniería en software. El software está actualizándose continuamente. Si sois usuarios, algunos de vosotros veréis que la app se va actualizando de forma constante. La compatibilidad. Somos compatibles multiplataforma. Aparte de la Microsoft Band, que he estado aquí antes comentando la compañera. No recuerdo su nombre, disculpadme. Aparte de la Microsoft Band, somos la única marca que somos multiplataforma. Somos compatibles con iOS, con Android, pero también con Windows Phone. También con PC y Mac. El requerimiento mínimo para disfrutar del producto de Fitbit y poderlo tener conectado es un ordenador con acceso a Internet. Eso amplía bastante el rango del usuario más avanzado con un supermóvil a prácticamente un porcentaje, no voy a decir el porcentaje, pero un porcentaje muy alto de usuarios que tienen, al menos en casa, un ordenador con acceso a Internet. La comunidad. Tenemos la comunidad más grande. El hecho de que Fitbit ya lleve ocho años en este mundo hace que nuestra comunidad de usuarios sea más grande. Al final, una de las cosas que más nos motivan es competir. El hecho de estar compitiendo con nuestros amigos, el picarnos, el estar intentando ganarles, el subir en el ranking. Y que la comunidad sea grande y que podamos encontrar amigos que tengan un dispositivo de Fitbit con los que competir es muy interesante. Y luego la marca. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros nos dedicamos a esto. Nosotros no hacemos teles, no hacemos software, no vendemos ordenadores. Nos dedicamos única y exclusivamente al wearable. Para nosotros no es. Yo trabajaba previamente en una compañía que se dedicaba a una cosa, pero también fue sacando productos alternativos. Y en nuestro caso, una de las cosas que pasó fue que cuando ese producto vieron que no era rentable, discontinuaron la categoría y siguieron con su core business. En nuestro caso, este es nuestro core business. Solo nos dedicamos a esto. Y si dejamos de hacerlo un día, pues bueno, en Cataluña decimos bomben y barcanova. Pues ya nos veremos en el futuro. Lo que os comentaba, hay un dispositivo para cada persona. No os voy a dar un rollo de producto porque además el que quiera, Fitbit.com, en la web tenéis toda la información. Pero sí que quería enseñaros que el tema de tener un porfolio amplio con productos muy diferentes, como por ejemplo el Fitbit Zip, que es el primer producto que tenéis, que es un producto muy básico, pero tiene una ventaja muy buena. Lleva una pila que dura seis meses. Hay gente que no quiere estar dependiendo de recargar el producto. Entonces, un perfil, por ejemplo, de personas más mayores suelen estar más cómodas con un dispositivo que lo llevan en el pantalón o lo llevan en un tirante y se olvidan de él. Y cual día que les sale el icono de la pila, van al relojero y le dicen ponme una pila nueva, es una pila de botón estándar. Hasta dispositivos donde ya hablamos, por ejemplo, del tema del flex, que a mí me gusta decir siempre que es un dispositivo muy flexible porque se le puede cambiar el color y puedes llegar a llevar el color que mejor pegue con tu look. Esto es algo muy femenino. Hemos sacado accesorios de joyería para este producto. No se están vendiendo todavía en España, pero van a llegar próximamente. Pero no sé si conocéis a la diseñadora Tori Birch. Tori es una diseñadora estilo, yo siempre digo que es un estilo Carolina Herrera y nos ha hecho una sección de joyería para Fitbit. Lo puedes llevar en un colgantes, hablamos de oro rosa, plata, productos muy de moda que puedes llevarlos en cualquier momento. A dispositivos con notificaciones de llamadas, notificaciones de mensajes, dispositivos con GPS integrado para aquellos que quieren llegar más allá y quieren ser runners. Tenemos dispositivos con el sensor cardíaco incorporado en la muñeca, del cual os hablaré ahora. Y con una variedad de precios también muy amplia, desde 59 euros a 249. Dependiendo de lo que quieras hacer, seguro que encontrarás un producto que se adecue a ti. Os quería enseñar el anuncio que tenemos ahora en la tele, la versión larga, porque aquí en España hemos puesto la corta. Y me da mucha pena porque nos hemos pedido la historia. Ups, me habían dicho que funcionaba. A ver, ¿cómo hemos dicho que era? Aquí el ratón, ya está. ¿Se oirá? Sí. Sí. ¿Qué no haríamos por conseguir aquello que queremos? En este caso, este chico lo hace para intentar ligar. Lo podemos hacer por salud, por jugar con nuestros hijos, pero al final es esforzarte con un objetivo. En este caso, el objetivo es una chica buenísima, de metro setenta. Características nuevas. Es algo que me gusta siempre hablar y es de la tecnología Pure Pulse. Es la tecnología que hemos implantado en dos de nuestros dispositivos, que son dos sensores que están registrando nuestro pulso cardíaco de forma absolutamente continua. 24 horas al día, 7 días por semana. Esto es algo que no hace ningún producto en el mercado. Y es quizás una de las claves. Os voy a contar una historia que me llegó ayer, que me pareció muy interesante y quizás pueda demostrar por qué este tipo de tecnologías son únicas. Tenemos un usuario en UK que nos ha hecho llegar una carta, dándonos las gracias, porque llevando nuestro producto, él tenía una patología de corazón, había sufrido una intervención y se dio cuenta que en horas muy extrañas, como aquellas horas en las que estás descansando o durmiendo, había tenido unos picos de frecuencia cardíaca muy altos. Sospechando que podía ser algo, se lo envió a su médico, por supuesto, porque lo primero que hay que hacer siempre es consultar al médico. El médico le pidió visita al día siguiente, le puso un holter, que es un aparato médico dedicado a comenzar el ritmo de forma continua. Y una semana después estaba en la mesa de operaciones para evitar que le hubiera tenido un problema mucho mayor de no haberselo controlado. Yo me quedé bastante alucinada ayer, pero sí que es cierto que el producto de Fitbit no es un producto médico en absoluto, pero hay características que te pueden dar ciertas orientaciones. Si tu pulso en reposo son 100 pulsaciones por minuto, probablemente tendrías que hablar con un cardiólogo y que te hagan una prueba médica. Y a partir de ahí el médico te diga qué es lo que hay que hacer y cómo hay que gestionar estos datos. Entonces, lo que os comentaba de la tecnología, el hecho de que estemos monitorizados las 24 horas del día con baterías de 5 a 7 días, no hablamos de que tengamos que cargar cada noche porque yo quiero que lo llevéis por la noche, que monitoricéis vuestros sueños, sepáis cómo dormís, cuánto, cuál es vuestro pulso en reposo, hace que el producto bastante único. Tienes tu, voy a decir electrocardiograma, pero queda fatal, pero tienes tu actividad cardíaca durante todo el día, dividida también por diferentes zonas de trabajo cardíaco. Tienes tu pulso en reposo, que es un indicador muy bueno de nuestra salud. Un pulso en reposo que va bajando dependiendo de nuestro ejercicio, de nuestra actividad. No sé si recordáis Miguel Indurain, algunos sois muy jóvenes, espero que haya algunos que sí conozcáis a Miguel Indurain. Miguel Indurain, aparte de ser vasco, que era como era vasco, hacía lo... Navarro, perdón, 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 perdón. Del norte, la he metido a la pata totalmente, disculpadme. Pues aparte de ser del norte y él hacía las cosas como él consideraba... Bueno, de hecho dicen que un vasco nace donde quiere, ¿no? Entonces, no, no dicen... No, por eso digo, pero que nace donde quiere. Se puede ser vasco de alma en todo caso. No sé si sabéis que tenía pulsaciones, creo que estaban en 40 y pocas pulsaciones por minuto en reposo. No recuerdo exactamente, sé que estaba por debajo de 50. Evidentemente, eso le hacía que en el momento que tenía que subir los picos de las montañas en el tour, tenía una capacidad cardíaca brutal. Tenía un corazón que con muy pocas pulsaciones conseguía que la sangre llegara a todo el cuerpo. Al final esa es la clave, que consigamos que llegar con menos kilómetros a la época donde podemos tener problemas cardíacos quizás de más mayores. El hecho de que nuestro corazón trabaje más eficientemente y podamos saberlo y podamos ver cómo mejora la tendencia de nuestro corazón de cara a estas pulsaciones en reposo es muy interesante. El producto de Fitbit lo hace por ti, eso sí. Quiero decir, vosotros no hay que hacer nada. Tú y yo hace el producto y él te enseña las estadísticas y si tienes problemas cardíacos, mi recomendación, vete al médico que te haga unas pruebas como Dios manda. Cosas para las que se están trabajando empresas, muchas de ellas españolas, en cómo mejorar y cómo supervisar. Hablo de gente que desarrolla apps, que desarrolla aplicaciones para dispositivos. Nosotros tenemos una API abierta, de la cual hablaré luego muy poco, pero hablaré algo después. Hay gente que está trabajando para hacer control de estrés, que te llegue una alarma cuando tu nivel de estrés sobrepase X y de manera que puedas, por ejemplo, hacer esos ejercicios de meditación que te has recomendado e intentar bajar justo antes de según qué momentos. El hecho de prevenir futuras enfermedades gracias a tener un corazón más eficiente, optimizar las dietas. Si sabemos cuánto quemamos y sabemos cuánto ingerimos, porque tenemos una base de datos alimenticia en la cual podemos registrarlo, sabremos bien si estamos teniendo un déficit o un exceso de calorías y dependiendo de lo que queramos hacer con nuestro peso, podremos monitorizarlo de forma más precisa. Pequeños cambios, grandes resultados. Estas son unas estadísticas que me han pasado a mis compañeros, donde veréis que una persona hace de media unos 5.000 pasos en su vida diaria. Esta persona incrementa un 26% cuando lleva cualquier tipo de podómetro, pero si lleva un dispositivo Fitbit incrementa un 43% y me diréis por qué. ¿Por qué? Básicamente porque hay un feedback, no simplemente tu dispositivo manda información al móvil y ves las estadísticas, sino que hay un feedback. Hay unos ánimos, notificaciones, competición con amigos, resúmenes semanales. El usuario se vuelve consciente de su actividad, lo ve, recibe ciertos ánimos, recibe medallas y de repente tenemos ganas de superarnos a nosotros mismos. Y es algo que funciona. Y si tenéis amigos que tienen un Fitbit, si lo tenéis vosotros, espero que les preguntéis, porque claro, que lo diga yo es lo normal, ¿no? Pero sí que os puedo asegurar que la gente que lo prueba, lo primero que me dice es oye, pues me ha funcionado y realmente se me miran como escépticos y digo bueno, claro, no me creíste cuando te lo dije. Porque suben un 400% más escaleras. La tendencia a subir en el ascensor es algo que el momento que llevas un dispositivo que monitoriza los tramos de escalera que subes, ves el ascensor, ves las escaleras y piensas, va, subo por las escaleras y así añado unas plantas. De verdad que parece que, me lo estoy inventando, pero os prometo que la cosa funciona de verdad. Y la gente suele llegar a los 10.000 pasos que recomienda todos los médicos, que son unos 6 kilómetros y medio, para hacer en tu día. No hablamos de 10.000 pasos en una caminata, no hablamos de que te cojas una hora y te vayas a caminar. Hablamos de pequeños cambios. Aquellos cambios que puedes hacer como, por ejemplo, ir en transporte público y utilizar la app tan maravillosa que nos han enseñado antes en lugar de ir en coche, que normalmente acabas caminando más. Aparcar más lejos si vas en coche y a caminar hasta que llegas a esa visita, a esa reunión, a ese sitio al que te diriges, el bajar a pasear al perro o jugar con tu hijo, dependiendo lo que tenga cada uno, ir al súper en lugar de hacer la compra online. Hay mil cosas que pueden hacer ayudar a llegar a estos 10.000 pasos a las personas. Bueno, los ratios de mejora de la salud en el momento que estás mejorando tu actividad física con 10.000 pasos al día, hablamos de, bueno, ya los podéis ver, baja en un 50% la posibilidad de tener diabetes de tipo 2 o en un 70% de tener un stroke, un stroke, un derrame, un ictus, perdón. Y esto no lo decimos nosotros, también veis que están las fuentes, que son las que comentan que la actividad física mejora y reduce nuestras posibilidades de tener ciertas enfermedades. Las personas, este me encanta, las personas con amigos hacen un 27% más pasos que aquellos que no tienen. Evidentemente me refiero a amigos de Fitbit, no amigos en general, que también, porque si te sacan de fiesta y te vas de discoteca, no sabéis lo que se llega a quemar de calorías bailando. Pero sí que es cierto que la competitividad, el poder estar por encima del ranking, adelantar a alguien, nos hace caminar más. Yo, no me pongo yo como caso, pero tengo muchos amigos que por llegar a los 10.000 pasos o por conseguir esa medalla de un objetivo específico, se han tirado un rato andando por la habitación del hotel o tal, porque querían llegar y tener la insignia de, has hecho 40.000 pasos. No es fácil hacer 40, si no eres runner, hacer 40.000 pasos en un día son muchos pasos, hay que estar tú un día caminando. Y realmente tener esa insignia, dices, luego la compartes en redes sociales, te burlas de tus amigos, es algo muy divertido en los rankings, tú puedes enviar señales de burla, puedes enviar mensajes. Tenemos una parte que se llaman los retos, si alguno lo podéis probar os lo recomiendo, donde tú invitas a algunos amigos a un reto específico, que puede ser quién camina más de 9 a 5 en horario laboral o el campeón del fin de semana o a ver quién consigue su objetivo antes en un día en concreto. Entonces, este tipo de cosas generan un chat interno donde el usuario puede estar hablando con sus amigos, con esas personas que tiene invitadas y pueden estar picándose, que al final yo conozco algún influencer bastante conocido y runner además, que lo que me comentaba es que se puede llegar a tirar media hora, tres cuartos, por la noche, el día que tienen un reto, picándose entre ellos y diciéndose, bueno, palabras un poco feas entre ellos. Ya estoy. Os traía ideas, por si alguno queréis. Hay empresas que están utilizando el producto, nosotros tenemos una plataforma corporativa orientada únicamente a empresas, a motivar a las empresas. Cada vez tenemos más empresas que tienen unos resultados fabulosos de motivar a sus empleados a llevar una vida más saludable. Clínicas que han estado utilizando el producto en tratamientos para la obesidad. Tenemos un hospital infantil muy conocido que está ya en la tercera fase de pruebas con la obesidad y la diabetes en niños, motivándolos a caminar más. Los resultados hasta ahora han sido fabulosos de cómo se han llegado a motivar entre ellos. Y luego, gracias a la API abierta, la imaginación al poder. Vosotros, si os gusta el tema, nuestra API es abierta y gratuita, simplemente tenéis que entrar, os registráis como desarrolladores y a partir de ahí podéis empezar a desarrollar una app y si tenéis éxito, haceros ricos, ¿no? Hoy en día hay gente que ya se está haciendo rica con eso. Ya estoy. Gracias. Aplausos.